Política importante, cometimos errores, y no solo tenemos que tener miedo a entrar para hacer esos errores, sino también para pedirle disculpas al pueblo salvareño por esos errores cometidos. Errores. ¿De cuáles errores estamos hablando delincuente terrorista internacional del FMLN, Oscar Ortiz? Errores. ¿Cuáles errores han cometido? Hasta hoy el pueblo salvareño no conoce ni reconoce ningún error de ustedes. Solamente conocemos crímenes, robos, asesinatos, extorsión. Y si nos vamos a la historia, por los últimos 40 años, destruir un puente, alumbrado eléctrico, quemar buses, quemar alcaldías, asesinar salvadoreños. No es un error, es un crimen. Un crimen por el cual ustedes deben de pagar con la justicia. Después del 2021, febrero 28, enfrentarán la más cruenta y sedienta justicia del pueblo salvadoreño. No pidan perdón, solamente enfrenten la justicia. Porque, como ya lo dije, no es un error. Ustedes han robado, han extorsionado y asesinado a mis hermanos salvadoreños. Reciba saludos, hermanos salvadoreños, donde quiera que se encuentren.